Las aulas inteligentes que implementa el gobierno del Valle a través de la Secretaría de Educación llegaron al municipio de Huacarí. En la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra se entregaron equipos de última tecnología como el Tomy 7, un dispositivo que le permitirá a docentes y estudiantes conexión permanente a internet para sus clases, especialmente en la zona rural. Se está manejando como una intranet, el mismo aparato le da una señal a las tablas que tengan los muchachos y se puede manejar internamente sin necesidad de internet. Entonces es un avance sobre todo para la zona rural. Yo creo que esto es un gran regalo para esta institución educativa, pero con ello vamos disminuyendo esa brecha digital existente en el Valle del Cauca. Son 29 ambientes fijos y 10 aulas móviles las que llegarán para que más de 1.500 estudiantes y docentes mejoren el proceso educativo con clases interactivas, realidad virtual, entre otras herramientas. Es más interactivo, nos permite que los muchachos sean más realidad. En el caso del profesor de matemáticas ya hay la posibilidad de coger, por ejemplo, un cubo y verla en las tres dimensiones, mientras que antes solamente era la regla y el marcador y supuestamente hacíamos la perspectiva de un cubo. Aquí no, ellos lo pueden rotar, lo pueden formar. Súper chévere porque es algo que nunca habíamos visto en el colegio y pues es algo nuevo que vamos a experimentar todos. Nuestros niños y jóvenes y maestros del programa de formación pues van a tener la oportunidad de hacer uso de toda esta tecnología para unas clases más interactivas, más dinámicas, que los acerque más a ese mundo tecnológico. En total son cinco los municipios en el Valle en los que se implementarán las aulas inteligentes como una apuesta para apoyar procesos de innovación educativa en el departamento.